¡Buenos días! ¡Buenos días! Para que conozcamos acerca de esto. Ministro Magalí, buenos días y bienvenido. Buenos días. Sí. Buenos días. Es un placer estar acá con toda la teleaudiencia. El trabajo está enfocado a los alumnos de primer año de Derecho, Relaciones Internacionales, y también de igual forma se enfoca en los alumnos de Teología. Ok. Oye, Magalí, muchas veces, bueno, la mayoría de los escritores, no solo en Nicaragua, a nivel global, siempre tienen un tema o una relación para poder escribir algo. Esto es por la profesión que ellos hicieron, por la familia, por circunstancias que han vivido. En tu caso, ¿qué te impulsó a poder escribir este libro? O sea, vos estudiaste Derecho o estudiaste otra carrera. ¿Qué viste vos en la necesidad para poder sacar un libro en el cual hable de estos apuntes de la historia antigua enfocado en Derecho y Cultura? Comentanos. Sí, lo que sucede, hace un par de años tomé un curso sobre historia. Ok. Posteriormente, cuando ingresé a la universidad, tuve el primer contacto con la historia antigua y se me facilitó un poco, dado los estudios previos que había realizado. Entonces, cuando me gradué, vi la oportunidad laboral porque me he desempeñado como docente y uno de mis profesores me comentó como a manera de propuesta redactar mi propio material. Entonces, empecé a leer, habían ciertos temas que ya conocía y posteriormente fui investigando. Entonces, el material se fue apilando a medida que impartía ciertas clases y finalmente, en aproximadamente como un año, ya tenía el primer borrador. Ok. Vos me estabas comentando antes de entrar al aire, me estabas platicando sobre la necesidad que viste y lo que estás hablando de comentar ahorita desde la época de estudiantes de que existía un vacío en aspectos de buscar información sobre temas que tienen que ver con el derecho en la historia antigua. Y obviamente, muchos estudiantes tenían que hacer referencia al Internet, que no es tan seguro. Y obviamente, no existen referencias tan bases y esenciales para uno decir si está correcto o no es correcto. Pero, aprovechando ese vacío, vos viste la oportunidad de sacar esto y también con tu experiencia de docente. ¿Dónde encontraste toda esta información? ¿Cómo fue esta búsqueda? Bueno, no fue un proceso que ocurrió en solamente un año, sino que eso data en parte de la universidad, pero especialmente agradezco a la Universidad Veracruzana y a la Cooperación Mexicana, dado que ellos me nutrieron con un bagaje cultural que me permite a mí entrar en contacto con otros profesionales, visionar y ver ciertas oportunidades que directamente, o mejor dicho, cómo utilizar lo aprendido. Por ejemplo, me enseñaron técnicas de oralidad, argumentación y posteriormente redacción. Entonces, cuando regreso me doy cuenta y lo comienzo a aplicar, entonces, identifico de que hay un vacío y ese aporte directamente es necesario, porque puede ser que algunos de algunos de los que fueron mis alumnos, posteriormente retomen alguna línea de investigación. Entonces, a eso invita. Respecto al trabajo en sí, por motivos legales no se puede utilizar la obra de otro autor, entonces, a menos de que se encuentre en dominio público, pero al realizar una traducción, eso ya directamente, la persona que realiza la traducción, eso está protegido por derechos de autor, según la legislación nicaragüense. Entonces, desde esa perspectiva, así comienzo a trabajar. Fue un proceso en el cual también han contribuido en mi formación académica, varios... ha sido por etapa. En un primer momento fue el señor Marcelino Assetz, posteriormente fue en mi estudio de grado, la Universidad Veracruzana, y actualmente en los estudios de maestría en Derecho Penal y Proceso al Penal, lo cual uno va aprendiendo y de esa forma es que avanza la ciencia. En nuestro país tenemos el dicho de mencionar de que tenemos un escritor dentro de nosotros. En tu caso, vos aprovechaste ese conocimiento, esa oportunidad, esas puertas que se abrieron para poder crecer de manera profesional desde el ámbito del derecho, desde la abogacía, y el poder ahora sacar este libro, el cual, pues, es este compendio de todos estos estudios que has venido realizando, y que también te convierte en historiador, porque obviamente aquí hiciste una indagación y hablar de la historia antigua en todos los aspectos de derecho, y vos has mencionado algo muy importante, dejarle un legado a los estudiantes actuales de que tengan una base para poder ir a tomar de referencia y buscar en sus investigaciones. Este es tu primer libro. ¿Cómo fue esta experiencia haciendo este libro? En tu caso, de manera muy personal. Siempre me gustó leer, y era bastante curioso respecto a ciertos eventos en la antigüedad, por ejemplo, detalles pequeños sobre la vida cotidiana, entonces siempre me sentí interesado. Entonces, a medida que fui estudiando, y siempre quise escribir un libro, la verdad. Entonces, posteriormente, cuando vi esa oportunidad, la aproveché y la tiene entre sus manos. Oye, ¿y esto es un trabajo independiente? ¿O tuviste el apoyo en la parte editorial? ¿Cómo fue este proceso? Porque ya se acerca el lanzamiento, para que también nos comenté, e invité a nuestros amigos y clientes para que puedan estar presentes. Sí, fue independiente, aunque conté el apoyo con expertos, por ejemplo, un arquelo turco, una persona conocedor de latín y del griego, y a su vez, de Marta Alicia, una bibliotecaria que maneja. Entonces, utilicé el parámetro de APA séptima edición, y este incluía también todo el listado de referencia, que la persona que lo adquiera puede verificarlo. Ok. En otras palabras, pues, esto ha sido un esfuerzo muy personal, con el apoyo de otras personas que te ayudaron para poder llevar a cabo cada una de estas indagaciones, y aquí está presente. ¿Cuándo es el lanzamiento? ¿Es gratis la entrada? Comentanos acerca de esta actividad en este minuto que nos queda. Sí, bueno, la presentación se va a realizar en UBENIC, frente a Plaza del Sol, Campus Managua, el día 30 de septiembre a las 10 de la mañana, y el costo, por ejemplo, son 12 dólares. Posteriormente se estará distribuyendo en librería. Ok. Ese día lo vas a tener al alcance de todos los que vayan a la presentación. Sí, y la entrada es gratuita. ¿Hay un conversatorio, me decías? Sí, el día 3 de octubre a las 10 de la mañana. ¿El día 3 de octubre a las 10 de la mañana? ¿Dónde va a ser este conversatorio? Y de igual forma en la UBENIC. Ok. ¿Esto a quién va dirigido? Para que vayan y conozcan, bueno, abogados, estudiantes de derecho, pero a ciudadanía en general va dirigida esta presentación. Bueno, primeramente, el público objetivo es estudiantes de derecho, abogados, relaciones internacionales, estudiantes de teología y aquellos interesados, por ejemplo, en conocer un poco más acerca de la cultura en la antigüedad. Puede ser de que alguna persona le interese y lo pueda adquirir. Y ese día lo vas a tener en la venta para que usted lo pueda adquirir perfectamente y también se lleva la firma ahí de nuestro estimado Yali para que, obviamente, le dé una dedicatoria a usted para que pueda ser partícipe. Le recordamos el próximo viernes 30 en la Universidad Evangelica Martin Luther King en UBENIC, allá en frente de Plaza del Sol. Y también el lunes un conversatorio para que usted conozca más del libro y sepa perfectamente acerca de todos estos temas que nuestro estimado Yali habla sobre lo que es la historia antigua, cultura y derecho. Yali, muchas gracias, ¿viste? Gracias a ti. Gracias a ti por acompañarnos y traer esta excelente información e invitación. Vamos a una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 arroba canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 NIC Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni